¿Cómo le doy el mejor de su vida a mi novio? Te acercaste a la persona correcta Los dientes no están invitados, estás así Si te da la tentación, la idea de como que Ay, si le meto una mordidita No, no, alto ahí No, no, no es buena idea Yo no tengo idea de cómo ese like llegó ahí Por favor, créanme, wey, créanme Por favor, yo no tengo idea de cómo llegó ahí Yo no sé cómo llegó ahí Ay, no